Por más de cuatro horas, unidades bomberiles trabajaron por apagar un incendio forestal de grandes proporciones que se desató el pasado 11 de febrero en zona vegetal en el municipio de Barranca Bermeja, cercanía de los patios Vial Retén. Seguimos trabajando, ustedes se dieron cuenta, tenemos dos camionetas, tenemos los dos vehículos desde los patios de tránsito suministrando agua a un promedio de unos 600, 700 metros. La operación es alimentar de agua una piscina, un tanque autosoportable y allí con dos motobombas estamos trabajando, una ubicada en la piscina y otra ubicada en una de las camionetas que se encuentran en la parte de abajo. El cuerpo de bomberos bomberos de Barranca Bermeja trabajó por contener y minimizar los efectos del siniestro. Fue un avance que pudimos realizar con trabajo, las 28 unidades con bombas de espalda, con batefuegos, con rastrillos para poder minimizar este daño ambiental tan grande que hay. Con botas y trajes especiales, estos hombres arrojaban agua en columnas de humo y fuego con el fin de mitigar el impacto ambiental. Se escuchan muchas versiones de personas que han venido, sobre todo, a mirar que son del sector. Lo que manifiestan es que, al parecer, personas por ahí posiblemente le habrían prendido fuego a esto, yo no lo puedo asegurar, pero sí quiero invitar a toda la población del distrito de Barranca Bermeja. No necesitamos tener incendios de cobertura vegetal de este tipo. El ecosistema que se encontraba en esta zona prácticamente quedó en cenizas. Animales como el oso hormiguero, ardillas y otras especies quedaron calcinadas por las llamas. El capitán Alexander Díaz fue uno de los que lideró esta operación de extinguir el fuego. Acá estamos hablando de, creo yo, de unas más de 8 o 10 hectáreas consumidas por el fuego, el impacto ambiental es muy grande. Hay animalitos desafortunadamente muertos, otros animales como un oso hormiguero que lo alcanzamos a avisar que llevaba su hocico quemado, pero no lo pudimos coger para hacerle su respectiva curación o para hacerle su respectivo análisis con un médico veterinario. Más de 10 hectáreas fueron las afectadas gracias al trabajo de estos héroes. El fuego no llegó hasta los vehículos ubicados en los patios ni las invasiones que se encontraban alrededor.